Hemos tenido la oportunidad de poder reunirnos de manera privada con el presidente de Costa Rica, don Rodrigo Chávez, para poder explicarle la situación de los derechos humanos y del levantamiento ciudadano que existe dentro de Cuba. Hemos pedido de que la comunidad democrática internacional en un momento dado preste atención a la propuesta de transición de salvación nacional que formula el pueblo de Cuba. El presidente Chávez reiteró la naturaleza democrática y de respeto a los derechos humanos de Costa Rica y pensamos que es una reunión muy positiva, muy productiva en nuestro camino a la democracia para Cuba.